Hola, buenos días a todos. Ya hemos dado cinco minutos de cortesía, así es que vamos a empezar. Bienvenidos a la Casa de Cultura y muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo no nos acompaña, pero es invierno y es lo que nos tenemos que esperar. Ahora, inauguramos un nuevo ciclo de conferencias, que esta vez van a hablar del Salonezo del Escorial y del Escorial desde otros puntos de vista. Este ciclo se llama el Escorial Poliédrico, está organizado por el Ateneo Escorialense en colaboración con el Ayuntamiento del Escorial y va a ser el director del proyecto, Manuel Mincón, el que nos comentará en qué va a consistir este ciclo. Simplemente deciros que va a ser un sábado al mes, a las 12 de la mañana, pero si queréis estar bien actualizados de dónde y cuándo, no tenéis más que coger un panfletito que hay a la salida, un díptico del Ateneo Escorialense, os apuntáis a la web y entráis aceptando la política de privacidad de datos, entráis en una lista de distribución y recibís un correo sobre todas las actividades. Si no, la otra manera es que estéis al tanto para poder estar bien informado, es que os conectéis a la web del Ateneo Escorialense y podáis ahí ver justo dónde va a ser la siguiente conferencia. Sí que sabemos que va a ser el 8 de febrero, a las 12 de la mañana, todavía no tenemos muy fijo el espacio. O vienes aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, que creo que no va a poder ser, entonces sería en el... Yo no sé si el micrófono está haciéndome altos y bajos, o es sensacional. Entonces, si no es aquí, va a ser en lo que era antes el casino, que es la sede de la Peña de San Lorenzo, en la calle del Rey número 36, primera planta, y la tendríamos allí. Entonces, para saberlo seguro, o bien la web, o bien os conectáis a... nos mandáis un link para que podamos meteros en la lista de distribución. Y sin más, doy paso a Manuel Rimpón, director de este proyecto, que nos cuente en qué va a conseguir, en qué va a consistir, perdón, y que nos presente al ponente de hoy. Muy bien, pues repito el agradecimiento de que estéis aquí hoy en un día tan inclemente, y simplemente un retazo más del escorial poliédrico, que quizá os extrañe el nombre. La autoría, para evitar responsabilidades innecesarias, es de Sole. Estábamos un día tomando un café, le conté más o menos la idea, le gustó, y ella me dijo el problema es cómo lo llamamos, y ella misma se contestó y dijo el escorial poliédrico. Y encontramos que era un buen nombre, aunque un poco malsonante, porque es verdad que el escorial es poliédrico. Es que es verdad, es una gran verdad. Yo he recorrido muchos pueblos de España y he encontrado muy pocos, no quisiera ser petulante, por no decir ninguno, que tenga las variopintas facetas que tiene este pueblo. Desde todos los ángulos que se le mire, es un pueblo interesante, por su tradición, por su cultura, por su monasterio, obviamente, por su paisaje, por su entorno natural, que hoy vamos a conocer un poquito más, y por un sinfín de cosas variopintas, muy diferentes entre ellas, y que el calificativo de poliédrico les va previo como anillo al dedo. Entonces, este ciclo de conferencias que os ha explicado Sole son retazos muy diferentes, ópticas muy diferentes, sobre el monasterio, sobre la música en el monasterio, sobre la filosofía de Ortega, en fin, cosas que son desde otros ángulos que están, algunas de ellas están ya muy habladas, pero en cualquier caso sí que es bueno refrescarlas y llegar a la sensación final que tenemos todos, de que el escorial efectivamente es poliédrico, que tiene una cantidad de facetas que hacen que la vida en este pueblo sea lo agradable que es. Bien, ahora voy a pasar a lo más fácil del asunto, de la presentación, que es deciros, hablaros muy poco de la ponencia, porque no quiero pisar a nadie, no quiero ganarme de amistades de un hombre tan poderoso como Carlos, y entonces hablaros un poquitín muy poco de la ponencia y un poquitín también muy poco de Carlos que se autodefine él solo. La ponencia es sobre el famoso Porn, Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. Esto creo recordar que empezó en 2009, muy careado, con mucho bombo y platillo, era una herramienta difícil de manejar, pero al mismo tiempo necesaria, imprescindible diría yo, y naturalmente generó desde el principio una gran polémica. ¿Qué es lo que pasa? Que indudablemente San Lorenzo y el Escorial están integrados en ese plan y la demarcación topográfica incluye nuestros dos pueblos. Pero claro, conviene saber un poco más y conviene saber un poco más a qué estamos obligados, porque creo que en definitiva es un grado de protección del paisaje. Pero eso queremos que Carlos nos lo haga un detalle un poquito más, porque eso es muy interesante. No podía ser de otra manera, porque el Escorial está integrado en la Sierra de Guadarrama, pertenece geológica, morfológicamente, intelectualmente, culturalmente, poéticamente, históricamente, pertenece a la Sierra de Guadarrama. Esto es una indiscutible cuestión que no merece la pena definir, solo recordar que es así, de manera que el tratamiento que ese pon famoso haga a nuestro pueblo, estemos en nosotros obligados a hacerlo, por ser eso, ese es el punto quizá de infección de todo esto, que conviene que sepamos. Y esto estoy seguro que Carlos nos lo va a precisar de una manera casi matemática. La manera que la ponencia yo considero que va a ser muy interesante, porque yo al principio estaba muy interesado en esto, allá por el 2009, y luego lo dejé por otras razones, pero claro, hoy conviene retomarlo y saber en qué punto estamos. Y también, no lo he dicho, pero lo digo ahora, sobre las perspectivas de futuro que se puedan generar. Es decir, saber en qué pueblo estamos y las posibilidades y las perspectivas, ambas cosas. Pasando al ponente, Carlos Agudo, yo creo que no necesita presentación. Yo tengo aquí unas notas que me ha dado amablemente sobre su currículum, pero me parece que ni siquiera las voy a leer las voy a leer, porque empiezo por decir que Carlos tiene, bueno, es amigo mío y por tanto, quitar la parte de pasión que hay en el asunto, ¿no? Pero una vez quitada esa, yo digo que Carlos tiene un currículum muy interesante. Yo llamo currículum, y supongo estaréis de acuerdo. Currículum interesante a los currículum plurales, variopintos, diversos, que van una parte de tu vida por una senda y otra parte por otra. Porque de lo contrario estamos todos acostumbrados a esos currículums monótonos y aburridos que dicen, este señor nació en tal sitio, estudió tal carrera e ingresó en tal empresa multinacional o no multinacional. Y estuvo allí tantos años llegando a tal categoría o tal posición. Eso está muy bien, eso está muy bien, pero es aburrido. Estaréis de acuerdo conmigo que es aburrido. Lo bonito es tener un currículum como el que tiene Carlos, que es, está calificativo de diverso, lo vais a ver ahora. Es decir, Carlos es un hombre que nació en Calatayud, que estudió magisterio, que, corréjame si ya le digo alguna, muy, muy bien. Bueno, pues estudió magisterio y después hizo algo que a mí me da mucha envidia. Lo confieso aquí delante de todos vosotros. Se dedicó, creo que cuatro años de su vida a irse a África, a la República Costa de Marcil y dedicarse a los estudios centrados en África, naturalmente, y llevado por sus inclinaciones, que no voy a entrar en ese campo porque tampoco creo que sea materia de eso, pero en cualquier caso serían unas inclinaciones de generosidad sobre el individuo que a mí me maravillan y, como os decía, me dan mucha envidia. Me dan mucha envidia. Ya me gustaría a mí tener un capítulo en mi currículum que fuese asimilable, muy igual, pero asimilable al que tiene Carlos. Después entró en el mundo de la edición de los libros, alcanzó un puesto directivo en una editorial y participó en el desarrollo de muchos inventos editoriales. Y cuando llegó el momento de marcharse, se marchó y pegó otro giro a su vida dedicándose a lo que está dedicándose ahora, que es un tercer ángulo inesperado, que es la gestión de su kiosco de la fuente del seminario, donde él, a base de iniciativas de iniciativas y de creatividad, y no era fácil, y no era fácil, pues ha generado un punto de información, hace paseos, hace conocimientos de fauna y flora, en fin, es muy, muy interesante. Y luego hay una tercera etapa, no estoy leyéndolo, pero si me olvido de algo importante, tú me llamas la atención o me das una patada en las espinillas. Otra cosa que finaliza su currículum, finaliza diciendo, gusta de integrarse en la vida social, cultural del pueblo. Y eso, damos fe a todos los que les conocemos. Es un hombre que vive en el entorno, vino a vivir aquí en el escorial en el año 2000, si no me equivoco. Y desde entonces, siendo un tío, es un forario completamente, fíjate que la Tayuz está lejísimos de aquí, ¿no? Pues entonces, siendo un forario, vamos a llamarlo así carillosamente, se ha integrado perfectamente en este pueblo. Doy fe de ello, y todos los que lo conocéis, me daréis la razón. Es un hombre que participa, que vive con la folclore, con la... y hay que ha llegado, en algunos momentos, algo muy preocupante para mí, es que ha llegado a olvidar la Jota aragonesa. Y eso no quiero tampoco que progrese. Y esto es todo lo que os puedo decir en tono amistoso de Carlos, que estoy seguro que nos va a delitar ahora con su charla. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a ustedes por el tiempo que nos van a dedicar. Y gracias a Manolo, que como han visto, pues el afecto y el cariño y la amistad es importante y es densa. Así que muchas gracias por esta presentación tan cariñosa. Agradecer a la que nos ha tenido, escuridad en que se organiza estas jornadas con la colaboración de Manolo. Y agradecer también al Ayuntamiento y a la Casa de Cultura que nos presta esta sala de farmicía. Bien, la classificación de la charla venía porque, bueno, aparte ya ha dicho Manolo, quería insistir en la cantidad de aspectos en común que hay entre el Parque Nacional de Guadarrama y San Lorenzo de la Historia. Nos vamos a fijar ahí, sobre todo en las partes más comunes. En un principio íbamos a hablar mucho más del famoso PON, pero eso resultaba una conferencia muy árida, que es una cuestión de legislación, una legislación que surgió con muchísimos problemas y el problema fundamental es que este país, la potencia económica del ladrillo prevalece sobre otras muchas y sobre todo sobre la fuerza del respeto y también a la naturaleza. Pero no obstante hablaremos algo de él. Nos fijaremos buena parte en las unidades geomarmológicas de aquí, del pueblo, y aunque las numeraremos nada más, porque si no tendríamos aquí una conferencia de muchas horas, y nos centraremos en el glaciadismo del Parque Nacional de Guadarrama, que es el aspecto que más nos diferencia. Así que, con la ayuda de estas imágenes, me voy a poner de pie porque se respira mejor y el ritmo del discurso va a ser mejor. Lo primero que hay que decir es que la relación entre San Lorenzo, el Escorial y el Parque Nacional es que estamos muy cerca, estamos a 37 kilómetros en línea recta desde el pico Piñalara a la vereta del Zimborre. Por lo tanto, tenemos una conexión que ya es una conexión visual desde muchos puntos del pueblo. Esta es una foto preciosa de Javier Sánchez y donde ya se ve al fondo todo el Parque Nacional, aquí entre nubes, pero desde aquí se puede apreciar la Maliciosa, la Maliciosa, la Bola del Mundo, desde otros ángulos, según el ángulo, se puede ver también Peñalara, que está allí. No sé si puedo marcar aquí. No sé si se ve un pero, ahí está la bala de Peñalara. En fin, en definitiva, estamos en el mismo sistema geográfico y en el mismo sistema geocorfológico. Estamos en el sistema central, como todos sabemos, y ahí está la sierra del Guadarrama. Nosotros estamos ya en las estimaciones más occidentales del Guadarrama, pero seguimos estando en el Guadarrama. En nuestro municipio, San Lorenzo del Escorial, hay cinco unidades orográficas que ya señaló Eduardo Matínez de Episón, que hoy solamente enumeraremos. Ya quizá en otro momento podamos hacer una charla sobre las cinco unidades orográficas de San Lorenzo del Escorial. Si me permiten, me voy a bajar porque estoy más cómodo, pero los púlpitos me quedan... Un poco, y ahí estamos más cerca. Bien, la primera unidad vamos a ir del noroeste hacia el sudoeste. Entonces, la primera unidad orográfica que vemos es el cuenco muy humanizado de Cuelgamuros con el cuenco adyacente de la Jarosa. Aunque la Jarosa pertenece a Guadarrama, las unidades geográficas no atienden a las unidades administrativas. A veces sí, pero en muchas ocasiones no. Otra unidad orográfica es la Sierra de Maragón, con los altos de San Juan y el pico de Abantos. Es una sierra que está armada en unas rocas que son naísicas. Es una sierra que no es simétrica. Hacia el sur tenemos unas pendientes muy fuertes y hacia el norte tenemos unos llanos importantes, que es donde están los pinares llanos. La otra unidad orográfica es el pie de monte. Es la peana que está entre la falla de Torre Lodones y la lidia de falla que es el pie de monte con la sierra de Maragón. Es una planicie que son unas dehesas preciosas. Después, otra unidad muy significativa son las machotas, que están armadas en rocas graníticas. Ya no son como las rocas de Abantos, donde encontramos piedras caballeras, piedras cantos, canchos, lascas, todo tipo de elementos que forman los paisajes marroqueños. Y al pie de las machotas tenemos otra unidad histórica y vegetal muy importante, que es el bosque de la herrería. Que ya el padre Sigüenza, en el siglo XVI, lo cita como la mata de albahaca que atorna el monasterio. Es un bosque primario, es un bosque que está también muy antropizado, pero la especie que predomina es el roble, el que es pirenaica, porque estas frutas son de tilos. Y después hay otra unidad zonográfica que está fuera del ámbito de San Lorenzo, pero que afectivamente estamos muy ligados a ellas, que es el pico de San Benito. El pico de San Benito forma parte de la ruta de las cumbres escurianenses, ahí es donde subimos el 15 de agosto a dar los tomates, cuando San Benito se encapota, San Lorenzo se moja, en fin, que es un tema muy afectivo. Bien, ya pasamos a otro tema más geológico y es para explicar que las rocas que componen el Parque Nacional y San Lorenzo del Escorial son las mismas, son las mismas formaciones, son rocas plutónicas, es decir, son rocas que se han formado en el interior de la Tierra, son todas de la época escínica y están compuestas fundamentalmente por los graídos y los leises. La evolución geogorfológica, puesto que los paisajes que vemos ahora no siempre fueron así, han cambiado al grato de la historia, nos remontamos a 600 o más millones de años y vemos que la homogénea escínica que se produjo entre los 370 y los 230 millones de años, la configuración de los continentes era distinta a como la conocemos ahora. En cualquiera de los casos, ahí vemos el retazo de donde estamos, parte de la península ibérica estaba emergida fuera del nivel del mar y otra parte estaba sumergida. Y la homogénea escínica es cuando ya se genera esta estructura del sistema central. Posteriormente, ya en la era secundaria, buena parte de la península ibérica quedó inundada por un océano, por un mar, en el cual se depositaron los sedimentos maridos creando las capas de sedimentos que después dan origen a las rocas calcáreas. Esta zona, por tanto, existe aquí Guadarrama, estuvo en un momento determinado de la historia de la Tierra, cubierta con un mar. Posteriormente, en la era terciaria, aparece la homogénea alpina y reactiva todas las estructuras de la erfínica y es cuando ya se empieza a generar el sistema central tal como más o menos lo conocemos. El sistema central es un levantamiento y tanto a norte como a sur hay unas fosas tectónicas que son las cuencas sedimentarias, que después será la del duero y la del tajo. En ese momento, todavía la red hidrográfica, los ríos no se han formado, van por otros derroteros y hay que esperar ya al cuaternario a que se establezca la red hidrográfica. En ese momento, las cuencas de la meseta norte tienen salida hacia el mar a través de la red fluvial del duero y la meseta sur tiene salida al Atlántico a través del tajo. Y al mismo tiempo, o con un poco de posteriabilidad que se genera la red hidrográfica, se generan también los glaciares en la península ibérica. Y las zonas de glaciares en la península ibérica están fundamentalmente en el Pirineo, porque es la cordillera, la única cordillera que hay en la península ibérica con altitudes superiores a los 3.000 metros. En la cordillera cantáulica también hay bastantes glaciares, en los montes de Zamora, en la Sierra de la Culebra, en la cordillera ibérica y en el sistema central y algún retazo también en Sierra Nevada. Entonces, en el sistema central tenemos huellas de glacialismo que están muy colgadas en altura precisamente en el parque nacional de Guadarrama que iremos viendo. Otro aspecto que nos une el parque nacional con San Lorenzo es este binomio de naturaleza e historia. Aquí van de la mano, con una salvedad, y es que en la parte de Guadarrama, de la Sierra, de la parte alta, lo que predomina es la naturaleza sobre la historia y aquí en San Lorenzo lo que está predominando es la historia sobre la naturaleza. San Lorenzo, como digo, domina la naturaleza y yo creo que es Galtos el que habla ya del monasterio diciendo que es la montaña de Gratito, mientras que lo que es el parque nacional domina la naturaleza. El parque nacional de las zonas altas del Guadarrama se ha estado hablando mucho y aparece, como ya nos ha comentado Gano, a lo largo de toda la historia. Los primeros escritos que tenemos son de las libres de Ita. En el libro de El buen amor ya habla del encuentro que tiene con las serranas en la zona de la Tablada, que es la zona que ahora es el paso, el puerto de Navacerrada. Este hecho, que es del siglo XIV, se conmemoró en 1930 haciendo un monumento natural que es la Peña de la Arciprese de Ita, que es una excursión muy bonita para hacer a pie, muy cortita, saliendo del mismo puerto de Guadarrama. La Sierra Alta ha sido siempre una zona de frontera. En este caso, la frontera inmediata es Castilla-León con la Comunidad de Madrid. Son dos ciudades muy cercanas, Soria y Madrid, las que separan la sierra con una influencia muy importante, sobre todo de Madrid, y no solamente influencia, sino una presión antrópica muy importante, debido, sobre todo, a la proximidad, como se puede ver. Ha sido una zona de paso por el sistema central, la Sierra de Padarrama. Pasan dos cañadas reales, la cañada real de Onesa, que viene por aquí, por el puerto de Malagón, por los altos de San Juan, y la cañada real segoviana, que pasan por su sierra y vienen a unirse a la cruz del Tercio, lo que ahora está invadido por el pantano de Valmayor. Ha sido una zona minera, por la cantidad de minerales que hay en estas rocas endógenas, esto es una mina que se estuvo explotando hasta el año 50, por ahí, o 60, de Wolframio. Las canterías han sido muy famosas debido a la roca tan sana, la roca barroqueña, que es el granito, pensad que todas las construcciones de granito que hay en Madrid, la roca ha venido de aquí, de la sierra. El oficio de la barrera ha sido muy conocido hasta hace poco tiempo y ha habido una cultura forestal muy importante en la sierra. Y también como zona de paso tiene lamentablemente unos hitos históricos trágicos. Esta es la batalla de Somosierra que fue entre la invasión francesa. Cuando la invasión francesa viene hacia Madrid, hubo una batalla en noviembre de 1808 donde hubo mucha, aunque la ganaron los franceses, por su poderío, en tácticas militares y en artillería, pero que sí tuvieron bajas que no se esperaban. Otro paso que está muy bien descrito y incluso quita, es el paso de Napoleón por el Guadarrama cuando sale de Madrid hacia el norte en busca de enfrentarse a las tropas inglesas de Wellington. Y aquí hay unas descripciones del guardeniente de Napoleón. Napoleón se tuvo que bajar del caballo porque no podían avanzar y fue del brazo del guardeniente rodeado de su guardia personal que iban pisando la nieve y algunos cuentan algunas historias de los que vivieron en ese paso que no habían pasado tanto frío ni siquiera en Polonia, en las campañas hacia Rusia. Y también más reciente, como hechos bélicos, a la batalla de Guadarrama, en la última guerra civil española, estas son las trincheras más altas que hay, son las de Peña Cítores, son unas trincheras que en este momento cuando subimos estaban cubiertas de nieve pero tienen una forma de zigzag para protegerse de la aviación, de los ataques de aviación. Y ya en 1864 viene el tren que cambia toda la economía, las migraciones, las actividades económicas, es una revolución. En ese momento desaparecen los bandoleros porque ya no había carretas que atracar en el puerto. La línea Madrid-Norte pasa por aquí con una distinta importante entre Ávila y Segovia pero la ganó Ávila y cosa que no ha ocurrido ahora con el AVE y ahora el AVE va en línea recta en un gran túnel que pasa justo por debajo del Peñalara. Hablaremos de, bueno, antes de terminar con esto de la cultura, una diferencia que hay entre la cultura de la sierra en general es que es una cultura pastoril, una cultura forestal, es una cultura popular, mientras que la historia o la cultura de San Lorenzo es una historia o una cultura más señorial, que está más ligada a la corona y está ligada a la Casa Real. Bien, lo que nos interesa de los escritores de la sierra son, para esta charla me refiero, son los geógrafos y geólogos y hay que destacar a Casiante de Prado, disculpen, Casiante de Prado es el geólogo español que inicia la confección de la cartografía geológica, es el que hace toda la planimetría geológica de España y fundamentalmente lo que hace es levantar el mapa geológico de la provincia de Madrid. Sobre esta base todos los geólogos posteriores han seguido trabajando con esos esquemas. Ahora, gracias a otros elementos de análisis y de medición se ha mejorado mucho la cartografía geológica pero la base es esta. Aquí, en este mapa de Madrid ya vemos los tres tipos de rocas fundamentales, las putónicas de la sierra, las arcosas que van desde Torlodones hasta Madrid que es la facies de arenas de la Autónoma y la parte de la cuenca del Tajo del valle donde están ya las vaporitas y los yesos y demás. Francisco Giner de los Ríos es la persona que más auge y más pone en relieve y más pone en valor la sierra de Guadarrama porque Giner de los Ríos cuando funda la institución libre de enseñanza lo que hace es incorporar a la pedagogía la naturaleza y la naturaleza más espectacular y de mayor calidad que tiene Madrid y más próxima es precisamente la sierra de Guadarrama y es a partir de aquí cuando la sierra de Guadarrama ya incluso se empieza a pensar en un parque nacional Francisco Querova es un geólogo que lo que hace es llevar la geología al laboratorio es el primer geólogo que empieza a hacer mineralogía cristalografía y estas ciencias que son de un nivel de previsión y que ya no son ciencias destructivas sino que son ciencias analíticas Salvador Calderón también este es un fenómeno porque no solamente era geólogo sino que además era geólogo son sabios y todas estas personas vienen de la institución libre de enseñanza Manuel Bartolomé Corsillo este es pedagogo este sí que es fue alumno y amigo de Género de los Ríos y tiene una cantidad de escritos sobre pedagogía y naturaleza muy 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 grande estos escritos y Eduardo Hernández Pacheco es otro científico geólogo muy importante en la sierra de Guadarrama y que sin embargo no se le ha reconocido mucho lo que más se le reconoce a Eduardo Hernández Pacheco es que fue quien mandó construir la fuente de los geólogos que posiblemente conozcamos todos que está subiendo el puerto de Navacerra antes de culminar allí a la izquierda y es una fuente que dedicó a todas estas personas que acabo de nombrar que además fueron profesores de él esto es lo que más se recuerda y Constancio Bernardo de Quirós es el primero que escribe una guía alpina de del Guadarrama esta guía la acaban de de publicar gracias a el grupo Peñalara y y a la comunidad de Madrid y son unas lecturas muy interesantes porque son lecturas del siglo pasado y tienen un gusto romántico y sobre todo pedagógico Obermayer aunque es alemán pero su madre era española y se crió aquí en España y es el primero que hace el mapa de las morrenas de Guadarrama las morrenas son los depósitos glaciares que deja el glaciar tanto a los lados como al frente y estas son las morrenas que después veremos en foto aérea y que desde luego se adaptan y se tuvo ya una vista tremenda pensé piensen que cuando se hacen estos mapas son mapas que se hacen a pie y que se hacen de mismo no había satélites y si acaso el teorodito para eso hacía falta la colaboración de topógrafos Juan Carantel es otro catedrático de historia natural también que escribió mucho sobre la Sierra de Guadarrama y también de la institución libre del señor y aquí este señor no voy a hablar de porque está aquí en la mesa Manolo que se ha acompañado de otro buen amigo que nos dejó ya Manolo Gómezía que también era otro andarín de la sierra conocidos y Manolo o Manolo Rincón lo que hizo ya fue hacia ya 1988 por ahí es como yo le conocí sin conocerlo yo lo conocí porque leí los libros que él escribió que era andar por la Sierra de Guadarrama 50 itinerarios entonces cuando yo estudié geografía autónoma como no sabía nada de la sierra lo primero que hice fue comprarme este libro sin saber que era Manuel Rincón y hace unos años otro amigo común nos presentó Manolo Miguel y ahora los amigos de mis amigos son mis amigos y así estamos bien y te quiero entretener aquí con Eduardo Martínez de Pizón Eduardo Martínez de Pizón es catedrático en mérito de la Universidad Autónoma tuve la suerte de ser alumno de él él ha creado una escuela de geógrafos muy importante entre los que está José Fisnau de Mendoza Pedro Nicolás Nicolás Montega Rafael Pujá Paco Adonso todos estos que han sido profesores míos y es un agente con un humanismo maravilloso también con cierta reminiscencia de la institución libre de enseñanza bien hay que destacar que es Eduardo Martínez de Pizón el que dirige el porno el famoso porno que es no es otra cosa más que el plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama este documento se inicia por la sensibilidad que se crea en el gobierno de la Comunidad de Madrid por la protección de la Sierra y sobre todo porque se empiezan a dar cuenta que hay tal cantidad de personas que suben a diario o por lo menos de fines de semana a la Sierra que la piedra se empieza a machacar empiezan las urbanizaciones a tomar cada vez más altura están las pistas de esquí están los ciclistas están los de las motos y al final tuvo una decisión comprometida para crear un documento un documento vasto vasto en ese sentido es muy amplio con una cantidad de matices muy importantes pero todos van encaminados a garantizar poder plegar a las futuras generaciones una sierra en condiciones una sierra digna lo que pretende es conciliar la protección de la riqueza natural con el uso tradicional de oficios de explotación de leña explotación ganadera y también con el nuevo oficio de urbanizar y ahí es donde más choca el tema y donde más problemático se hace pero cuando digo problemático es que saltaban chispas porque había unas presiones los ayuntamientos pues no querían en general que implantar estos documentos porque les limitaba sobre todo la capacidad de seguir urbanizando y en este plan es cuando se presenta por primera vez la posibilidad de generar o de crear un parque nacional que no tiene nada que ver con el por pero ahí se especifica y ya se marca una serie de zonas de posible parque nacional y cuando se aprueba el plan se aprueba con una condición y es que esta legislación prevalece sobre cualquier normativa sectorial de cualquier municipio es decir que todas las legislaciones los planes directores los planes especiales tienen que contemplar esta normativa del por en este por están delimitados geográficamente y están prácticamente están todos los pueblos de la sierra aquí es un rayado los pueblos que más nos interesan que es San Lorenzo el Escorial San Lorenzo el Escorial Santa María de la Naveda y San Fladejo que son los pueblos que nos vecinos a nosotros en la reordenación lo que hace en lugar de pensar una normativa de café para todos lo que hace es seccionar el territorio en determinadas unidades que tienen particularidades propias con el fin de adaptarse a cada una de ellas algunas se caracterizan por el roquedo otras se caracterizan por la vegetación otras por la explotación ganadera etcétera de tal manera que tenemos unas zonas de reserva y de máxima protección que serán el futuro parque nacional y a nosotros nos afecta tanto que San Lorenzo del Escorial las zonas de paisaje protegido las zonas de transición y por supuesto la cerca histórica de Felipe II las zonas de paisaje protegido va desde el Alto del León hasta el casco de Santa María de la Alameda y toda la ladera a sur de 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 Abadus hay una normativa también extensa donde se controla el tipo de construcción el tipo de urbanización la explotación madera la explotación ganadera todo esto a cada uno de estas zonas hay un análisis que afecta a la fauna a la flora a los usos tradicionales a los usos de explotación económico a la urbanización y también al uso deportivo porque el uso deportivo a veces sobre todo si el deporte está motorizado pues es dañito también para el monte después está la zona de transición que coincide con el casco urbano de San Lorenzo del escorial y que llega hasta la pizarra y esta normativa afecta fundamentalmente a la urbanización para que el urbanismo que se haga en esta zona sea un urbanismo razonable y respetuoso con el medio ambiente y después está la cerca histórica que tiene un régimen especial con otro decreto que es el decreto 52-2006 que afecta también a la conservación de esa delimitación que además es una delimitación física por una tabla que inició Felipe II y que terminó Carlos IV bien es cierto que el decreto no afecta a todo el a todo el territorio de la cerca como veremos ahora pero este decreto dice algunas cosas que son importantes para destacar la primera es que hay varios municipios que están afectados por este decreto por lo tanto lo que se pide y lo que se obliga es que las decisiones que estos municipios tomen sobre gestión del territorio es que sean decisiones comunes que no vaya cada municipio por su por su cuenta sino que sean unas decisiones congruentes y tengan vinculación entre sí y que estas intervenciones que se hagan y estén programadas en los planes directores y en los planes especiales esto es lo que yo digo este es el mapa de las parcelas de la Sierra de Guadarrégua del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y nos vamos a fijar en estas de aquí que son las que nos afectan a nosotros que es donde estamos San Lorenzo de Escorial Artesco Naturales de la Espéria Santa María de la Alameda y Tardajero este es un mapa que me ha dejado José Luis gracias y lo que hemos hecho ahora ha sido ponerle algún punto más de visualización tenemos San Lorenzo del Esporiel aquí, Santa María de la Alameda, Guadarrama que ya queda fuera de esta zona de protección tiene otra zona de protección y Navalquejido, y como puntos de referencia, Cabeza Líjar que ya enseguida está allí el puerto del León la Cruz del Valle Abantos y San Benito que como ven San Benito, está dentro de la cerca histórica la cerca histórica es toda esa zona amarilla que no corresponde a la cerca real, como veremos ahora tenemos la zona de transición que es esta de San Lorenzo y la zona de paisaje protegido que va, como decía, desde Santa María de la Alameda al puerto del León que compreta toda la ladera Sur de Abantos fíjense que la cerca histórica es esta no corresponde a este perfil que es el perfil real quiero decir que la legislación no afecta por ejemplo a cuelgados no afecta por ejemplo a cuelgados ni afecta tampoco a la herrería ¿por qué? porque son fincas que son gestionadas por patrimonio nacional sin embargo la cerca por aquí por el sur este se va hasta San Benito que está aquí bueno la cerca histórica que creo que todos conocemos bueno no he dicho estas fotos las fotos más bonitas no son mías son de Javier Sánchez que es un buen amigo y fotógrafo de la Sierra de Guadarrama bien y de este es de donde sale el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que sale con otra legislación y que se aprueba con el boletín oficial del Estado y a lo del Estado porque los parques nacionales tienen carácter nacional no tienen carácter autonómico lo que pasa que esto dicho así y como se nos vende es una falacia porque después las comunidades autónomas intervienen mucho en los parques nacionales vamos a ver si con el organismo nuevo que se ha creado hace un tiempo que es el organismo autónomo de gestión de los parques nacionales esto se puede reconducir pero bueno el parque nacional es este y ahora vamos a hablar ya del parque nacional ya en el año por los años 1930 ya hubo un intento de hacer parque nacional del Guadarrama y no se consiguió por la fundamentalmente por la complejidad de la estructura de la propiedad de los territorios ya había ser indemnizaciones era muy complejo y al final se desestimó pero el parque nacional de Guadarrama es el eterno deseado porque ha habido muchos intentos de crear el parque aquí vemos a personajes tan importantes como Pedro Pidal y Eduardo Hernández Pacheco que ya hemos visto y vamos a hacer primero una pequeña reflexión sobre los parques nacionales los parques nacionales se crean en Estados Unidos se crean en Estados Unidos el primero es el de Yellowstone en 1872 y es ese momento posterior a la guerra de sucesión y los administradores los políticos se dan cuenta de que hay unas zonas de una calidad paisajística extrema con una belleza extraordinaria y que además son zonas virgenes es decir que no había ninguna actividad humana o la actividad de India era muy reducida y lo que hacen es reservar hacer esas reservas que les llaman parques nacionales porque las gestiona el Estado Central no las gestiona el Estado Federal y además le dan una simbología y esto es lo más importante de los parques nacionales y tras la guerra de Secesión lo que hacen es buscar símbolos para la nación símbolos de unidad y un símbolo de unidad es los parques nacionales con esta idea que estudió y vivió Pedro Pidal viene a España y se crean los primeros parques nacionales el primer parque nacional que se crea en España es el de Covadonga que ahora es el parque de los picos de Europa pero se crea el parque nacional de Covadonga no solamente por su calidad paisajística y su belleza y por su composición geomorfológica sino también con un sentido histórico en Covadonga se inicia la reconquista entonces este siglo también se toma como unidad nacional después viene en ese mismo año en 1918 el parque nacional de Orbesa que es el parque por excelencia es un parque con unas dimensiones yo digo ya tiene dimensiones americanas hay unos tajos unas altitudes importantísimas y creamos ya en el en el 13 el parque de Guadarrama y el parque de Guadarrama sale de esa legislación del port y a paro de una nueva legislación que es el plan rector de uso y gestión y con esto hay un mare magnum tremendo porque ahora Castilla-León este parque como pueden suponer pertenece a dos comunidades autónomas entonces la parte de Castilla-León ha aprobado ya su su brujo y se aprobó en mayo del 2018 sin embargo el plan rector de uso y gestión de la zona madrileña está todavía en periodo de consulta cada uno puede opinar lo que quiera pero entiendo que los parques nacionales tendrían que ser gestionados por el órgano que para eso se ha creado el órgano autonómico de gestión de los parques nacionales bien este es el parque nacional tiene una estructura muy rara lo que es el parque nacional es la zona verde es más oscura entonces tiene aquí una forma de de ancla y claro porque no se ha hecho una zona más homogénea más redondeada porque el problema de los parques nacionales en Europa y más en España es que ya no hay territorios vírgenes a cualquier sitio que vayas hay un manadero hay una cantera hay una mina hay una pista de estil hay un hotel hay una urbanización y todo eso es muy complicado de gestionar entonces ante ello que hacen filigranas para dejar el parque nacional muy colgado en altura porque los municipios no querían que el parque bajara para tener menos prohibiciones y menos legislación y entonces se ha dejado una zona en blanco ahí en el medio que pueden suponer que son las pistas de esquí claro a ver quien tiene valor es decir esto se desmantela y lo repoblamos lo dejamos como zona alta porque hay unos intereses económicos muy altos y por otra parte hay un derecho consuetudinario porque es que las pistas de esquí no son de ayer y allí van mucho tiempo ahí y no es cuestión de ahora cerrarlas después hay otra zona de especial protección que es el verde clarito y después una zona periférica que roba ya todo el parque y después un área de influencia sectorial que es la parte blanca este es nuestro parque en definitiva lo que tiene es todas las tumbes del Peñalara la Sierra de Quintana con la Gola del Mundo la Gola del Mundo está en esa zona blanca porque no iban a desmantelar las antenas de televisión que llevan ahí desde el año 54 entonces se ha respetado como una zona de 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 también tiene una legislación o sea ahora no podrían construir una antena de 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 40 metros ni las pistas de esquí pueden implementar más rebotes todo eso está legislado pero no son parte del del parque y después ahí está toda la zona de la pedriza que es una zona espectacular como veremos lo característico del parque es la alta montaña aunque es una montaña mediterránea media pero ella tiene suficiente altura como para tener un paisaje glaciar por supuesto que ya no quedan glaciares pero hay unas huellas muy importantes del glaciares aquí vemos el pico Peñalara y toda esta zona más blanquecina es la roca viva que ha sido arrancada por los glaciares que estaban aquí y que esos glaciares han depositado esa roca que han arrancado y los va depositando en estos montones que vemos aquí que son las borrenas distintas borrenas aquí hay una borrena aquí ya colonizada por el bosque hay otra para que se hagan idea estas son las borrenas hay un sistema borrénico muy importante y en el sistema glaciar han quedado otras huellas como son las lagunas esta es la laguna grande de Peñalara la laguna de los claveles la de los pajaritos la zona de cinco lagunas y estas como decía son las borrenas que son muy visibles y cuando andas por la sierra las vas viendo las tienes que subir las tienes que bajar dependiendo del trayecto que elijas de excursión bien esto ya ahora ya ven las borrenas donde están lo curioso del glacialismo es que lo normal es que los glaciales se produzcan en la zona norte que es donde más umbría hay donde más frío donde el sol pega menos sin embargo aquí tenemos el norte que está hacia allí por lo tanto los glaciales en Peñalara están orientados hacia el sur oeste y por qué están orientados hacia el sur oeste primero porque el sol de mañana calienta menos que el sol de tarde y porque se produce un fenómeno y es el fenómeno de las viseras en toda la cornisa del Peñalara que no es una cornisa es un blu importante lo que hace el viento que en España la dinámica general de la atmósfera viene del noroeste lo que hace es arrastrar toda la nieve aquí se producen unos vientos muy fuertes porque se hace mayor presión y aquí descargan formando estas viseras estas viseras cada vez son menos espectaculares y estas viseras son muy peligrosas porque hay personas expertas que se que quieren acercarse al borde para ver el precipicio y claro no se dan cuenta que debajo no hay soporte rocoso y ha habido muchísimos accidentes la mayoría no sé si la mayoría pero muchos de los accidentes en Peñalara se han producido en las viseras por esa imprudencia esta es una de las viseras que ya no son tan significativas en otro momento sí que se ven un poco más pero en varios casos la alimentación de los glaciares en Peñalara no es la alimentación directa de la nieve caída sino que es la alimentación de la nieve arrastrada por el viento otro elemento de del glacialismo es que en las cuencas en las cubetas de sobreexcavación cuando el hielo se ha retirado lo que quedan son lagunas esta es la laguna de Peñalara en verano y esta es la laguna de Peñalara en invierno en invierno la laguna se hiela y es esta aquí está Pepe de Jerón en Puebla y lo que sí se ve en Peñalara y también se ve en nuestras montañas de Santo dentro de la historia es un fenómeno periglacial y ese fenómeno es visible también esto es lo que se llama el peak crack entonces son unas no sé si venías cuando lo vimos son la humedad del suelo cuando estaba mojado después de lluvia y en noches muy frías en días muy fríos el agua se hiela y forma pequeñas columnas columnitas bueno ahí está el tamaño de un euro son columnitas de 2-3 centímetros a veces llegan a más centímetros y al levantar el hielo lo que hace es levantar una piedrecita una porción del suelo y cuando el hielo desaparece por la temperatura de medio día o de días soleados lo que hace esa piedrecita cae y cae un poco más abajo debido a la inclinación de la ladera y entonces ahí se produce una reptación de los materiales es un fenómeno periglacial de carácter esto funciona así la zona de suelo se congela levanta y cuando viene temperatura más elevada y lo que hace es que el suelo va rentando va avanzando hacia abajo ese fenómeno es común tanto en el alto como Guadarrama como aquí bueno ya en el alto Guadarrama ya se pueden hacer excursiones de internales excursiones con cien corries porque ya son excursiones de alta montaña hay días soleados con unos paisajes maravillosos preciosos ahí vemos la fosa de Lozoya y allí detrás hacia sur toda la cuerda larga esta es la cima del Peñalara en el Peñalara aquí estoy con Pepe de Gero otro deportista bueno y en la cima de Peñalara lo que hay es un vértice geodésico los vértices geodésicos son esos puntos clave en la triangulación de un terreno que sirve para hacer para levantar la cartografía aquí también tenemos vértices geodésicos tenemos un vértice geodésico en avantos otro en la machota baja y otro en respaldo ya hay que ir preparado buen material a veces con crafones a veces con raquetas a veces con esquí para poder andar y destazarse por estas por estas cumbres otra de las actividades importantes que se hacen en Peñalara es la escalada en el Viero es de Esposito es también un burriato y que es del grupo de montaña entre cabezas en las torrentes Coreas tenemos un grupo de montaña que hace cosas muy interesantes y algunas de mucho riesgo y a nivel planetario hay gente de aquí que ha estado de la Concagua de Limalaia y otra parte de la sierra es esta la de la Pedriza que es un paisaje fundamentalmente rojo que difiere mucho del nuestro porque el nuestro es un paisaje fundamentalmente vegetal mientras que en la Pedriza lo que domina es la roca tiene una composición granítica espectacular similar a las mismas rocas que tenemos aquí en las machotas con unas figuras muy caprichosas debidas a la roca barroqueña al granito donde a veces se forman estas roquedades que se llaman tafórica y dan aspectos bueno aquí parece una calavera pero está la peña del pájaro la peña del elefante la elcalir esta es la peña del elefante se escala y es una maravilla es como un monumento aquí está José también del grupo de montaña de San Lorenzo escalando yo creo que esta es la peña amarilla la roja amarilla no el cancho el cancho amarillo y ahí está también bien todo esto para ir terminando es para decir que nos encontramos en un lugar privilegiado por la historia y por la naturaleza en nuestra zona de San Lorenzo del Escorial y el Escorial y Zajalejo y Santa María de la Nameda tenemos humedales tenemos unos paisajes de mucha calidad que están muy bien conservados y que tenemos que hacer el esfuerzo de seguir manteniendo esta calidad de paisaje y no solamente por el amor a la naturaleza sino también por el propio desarrollo económico porque la naturaleza y esto es lo que tienen que entender la administración la naturaleza también da muchas posibilidades económicas si se gestiona bien es verdad hay veces que son resultados económicos a largo plazo pero pensemos ahora lo que está ocurriendo en la manga del Mar Menor la manga del Mar Menor no se respetó se construyó a lo bestia el otro día me decía un empresario de la manga del Mar Menor que cierra y porque es que no se puede estar es que hay una olor generalizada bueno pues esto es lo que se consiguió se consiguió dinero rápido y fácil en una pérdida a largo plazo tal vez que veremos saber si esto se puede recuperar o cuánto cuesta recuperar pues ahora que nosotros tenemos este paisaje de calidad convendría que hiciéramos todos los esfuerzos y toda la legislación necesaria para mantenerlo y protegerlo la legislación que tenemos es superante es magnífica y aquí conjugamos la historia tremenda con la naturaleza y es verdad que es un paisaje muy humanizado como decía nuestro amigo Adolfo Abascal decía este paisaje está domesticado porque hacia cualquier sitio que echemos la vista pues vemos urbanizaciones vemos pantanos vemos autopistas vemos toda la liria del fred y hay que usarlo porque somos personas y necesitamos espacio para para desarrollarnos pero hagámoslo con cadena bien y planteo ya para terminar pues ya va a ser toda hora dos reflexiones para la ciudadanía y para los responsables municipales definir si San Lorenzo de Escorial es parte de la sierra de Guadarrama o es parte de la sierra oeste indudablemente como ya ha dicho Manolo somos de la sierra de Guadarrama pero ya hay alguna iniciativa por ahí que apunta a la sierra oeste bueno yo no sé si hay que estar en un sitio o en otro pero hagamos la reflexión si nos conviene a nivel de marketing a nivel de desarrollo natural a nivel de desarrollo económico pertenecer a las estructuras administrativas de gestión de Guadarrama o a las estructuras administrativas de la sierra oeste es una reflexión que queda ahí para contestar y otra reflexión es si nuestra gestión la queremos llevar por aquí ahí dice aquí hacia un bosque o la queremos llevar por la gestión razonada la gestión de respeto de amor de cariño a la naturaleza porque nos debemos a ella porque las personas como ya decía Ortega y Gasset también somos parte de la naturaleza así que hagámoslo aunque solo sea de forma egoísta por nosotros porque también somos parte de la naturaleza así que ya con esto terminamos gracias de la naturaleza Amén.